¡Suscríbete al canal! La primera casa de estudios de este país. ¿Qué proponen? Sí, bueno, Enrique Capriles ha propuesto varias cosas. En primer lugar, Enrique propone ampliar la cobertura. Nosotros vamos a construir 900 nuevos preescolares, vamos a construir mil nuevos liceos para que se hagan una idea. En cada municipio vamos a hacer tres liceos o en cada estado vamos a hacer 40 nuevos liceos. Porque en Venezuela tenemos casi un millón de jóvenes fuera de los liceos porque no tienen cupo, no tienen dónde estudiar. Pero si no hay espacio para viviendas, ¿hay espacio para liceos? Hay espacio para liceos. En Venezuela tenemos el siguiente drama. Tenemos 18 mil escuelas y solamente 5 mil de ellas tienen bachillerato. Es decir, que en más de 12 mil escuelas, nuestros jóvenes, nuestros niños, porque son niños de 2 y 3 años, tienen que tomar una decisión muy difícil. Es si abandono mi comunidad para continuar mi escolaridad, porque el liceo me queda lejos, o abandono la escolaridad y me quedo en mi comunidad. Eso se resuelve construyendo. Enrique construyó 40 escuelas en 3 años y medio solamente en Miranda. Si hacemos eso en todos los estados, nosotros vamos a tener mil nuevos liceos en Venezuela. Y también vamos a construir 40 infraestructuras universitarias. Porque todavía tenemos mucha gente fuera de la universidad. Enrique siempre ha dicho, ninguna universidad sobra. Aquí necesitamos todas las universidades que existen en este momento. Tenemos que apoyarlas, tenemos que invertir más en ellas para darle acceso a las personas. Y mientras se construyen esas 40 nuevas universidades, ¿qué pasa en este periodo de exerción universitaria? Nosotros en 3 años y medio le cambiamos el rostro a la educación en Miranda. En Miranda no se construían escuelas cuando nosotros llegamos. Hicimos 40 escuelas en apenas 3 años y medio. En Venezuela en apenas 3 años le vamos a cambiar el rostro a la educación. Y lo otro que vamos a hacer en los primeros 100 días de gobierno es que vamos a llamar a concurso. Para que nuestros directores asciendan por concurso de ascenso y para que nuestros maestros ingresan por concurso. No por el color de una camisa, sino por su capacidad pedagógica, por su compromiso. Que es lo que más necesitamos para tener las escuelas que nuestros niños necesitan. El complicado acceso a las universidades, diputado. Esos 100 días de gobierno será quien sabe en dónde, en Marte, en Júpiter. Pero aquí en Venezuela no va a ser, porque aquí en Venezuela el nuevo presidente va a ser, por supuesto, en el nuevo periodo constitucional del comandante Hugo Chávez, 2013-2019. Mira, en el año 98 nosotros, en Venezuela se invertía, el último, en la Cuarta República, 2% del Producto Interno Bruto. Ahorita que te gustan las cifras. 2% del PIB. Hoy en Venezuela se invierte el 9% del Producto Interno Bruto. Siendo que la UNESCO dice que 7% es algo excelente. Venezuela tiene 9% del Producto Interno Bruto invertido en educación en todos sus niveles. En el año 92 en Venezuela había 364.000 estudiantes de educación universitaria. En el 98 había 366.000, es decir, 2.000 estudiantes en 6 años. Ahora, en el año 2012... Eso no es correcto. Yo te escuché, yo te escuché, yo te escuché, hermano. Pero eso no es correcto. Disculpe, yo lo escuché a usted. Respete. En el año 2012 tenemos más de 2 millones y medio de estudiantes universitarios, con lo cual se ha quintuplicado la matrícula. Hoy en día Venezuela es el quinto país en el mundo con la mayor matrícula estudiantil universitaria y segunda en Latinoamérica. Eso es un logro evidente, contundente. Y además de esto te digo algo. Universidades, todavía hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela necesita abrirse al pueblo. Necesita que una universidad que también su matrícula se extienda, como lo ha hecho la UNEFA. La UNEFA pasó de tener 4.000 estudiantes en el año 98 a tener más de 200.000 estudiantes. Por eso felicito a los estudiantes de la UNEFA y a todas sus autoridades. Por lo tanto, nosotros vamos a ratificar el próximo 7 de octubre a Hugo Chávez Frías como presidente de la República y como el presidente de la patria. Nos queda un minutico, pero quería aprovechar este tiempo que es necesario, dos semanas, para una de las elecciones presidenciales en Venezuela. Y la gente está esperando escuchar respuestas y propuestas. En 30 segundos quisiera que me dijera cuál es este mensaje final y por qué la población tendría que votar por Enrique Capriles Radosky. Porque Enrique va a ser el presidente de la educación, va a construir escuelas de una manera que como nunca lo ha visto Venezuela, vamos a recuperar la calidad de nuestro sistema educativo, le vamos a dar acceso a los mejores docentes para que entren a las escuelas, vamos a fortalecer el sector universitario y esto lo vamos a hacer de la mano con las gobernaciones y con las alcaldías, en una gestión descentralizada, respetando la autonomía universitaria y en un país que cree en la unidad y que valora la educación. Porque lo más importante de Enrique como presidente de la educación es su compromiso, lo demostró como alcalde, lo demostró como gobernador y lo va a demostrar como próximo presidente. ¿Por qué hay que votar por Hugo Chávez Frías? El paquetazo neoliberal de Capriles en la educación no pasará, ese proyecto será derrotado el próximo día 7 de octubre y por eso el presidente Chávez en educación, en salud, en seguridad, en vivienda, en el poder popular, vamos a derrotar a ese paquetazo culto neoliberal, a la corrupción representada en el diputado matraquero y corrupto de Juan Carlos Caldera, que significa la corrupción de Capriles, la corrupción de la Cuarta República. Ante eso vamos a derrotarlo contundentemente el próximo día 7 de octubre. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros hoy acá en Respuestas para los Venezolanos, porque sabemos y conocemos y estamos conscientes que usted como ciudadano, como venezolano, lo que quiere escuchar son respuestas a cada uno de sus problemas. Gracias por habernos acompañado, muy buenas noches.